Bueno, nosotras las mujeres sabemos que tenemos un sexto sentido, los hombres lo saben también. Tenemos también ese sexto sentido para las indirectas y que los hombres muchas veces decimos que son malos, porque no pueden leer entre líneas, que no saben realmente lo que queremos decir, que por qué no nos entienden. Entonces, es justo realmente culparlos a ellos por no entender lo que nunca le dijimos con claridad. ¡Sí lo dijimos! Mira, para desenredar el debate, invitamos hoy a una pareja, Leo Colina y Mirle Marian, un feliz matrimonio de casi 20 años. ¡Bravo! Aunque hablas el mismo idioma, a veces no se entienden cómo le sucede a muchas personas. Así que vamos a comentar con esas indirectas. Por ejemplo, tú dices algo, dices, no, no me pasa nada, yo estoy perfectamente bien. Él te dice, pero en realidad te sientes bien. No, no, que ellas quieren a un adivino primero. No, uno habla claramente y ellos se hacen los locos. Yo creo que es esa parte. O sea, tú tienes que entender las indirectas, ya tú la conoces 20 años. Uno lo va conociendo, pero ustedes mujeres tratan como que de esquivar, entonces nos cambian como que las señas. Entonces depende como estén de ánimo, ustedes son hormonales, entonces depende como estén las hormonas, cambian las señas. Lo que pasa es que los hombres son más evidentes en saber cuándo quieren hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ellos sí se dan a entender cuándo quieren salir, porque llegan a nosotras con algo. No, no, ya va. Ay, qué bella está. Y uno dice, ¿por dónde vienen? Entonces subestiman los detalles. Subestiman los detalles que no es lo mismo. Lo que significa aquí es que en realidad los hombres sí entienden lo que le estamos diciendo, pero se hacen los locos. No entendemos, no entendemos. Yo creo que nosotros siempre estamos luchando por la igualdad. Y hay muchas veces que nosotros las mujeres no somos claras de decirles lo que realmente queremos y entonces ellos tienen que estar adivinando. Está bien, pero si ya saben. Muchas veces sí no somos claras. Pero ya lo saben. Es verdad que no somos claras muchas veces porque decimos una cosa y que tiene un doble sentido. Pero el hombre sabe, si tú estás parada así, si tú sabes que tú saliste hasta las seis de la mañana y por la mañana tú me dices, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Y tú sabes que no estoy bien. No, ella debe suponer que fue lo que pasó porque yo llegué a las seis de la mañana. No, no, no. Esas son otras excusas. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. Hubo algo que me interrumpió la llegada a tiempo. Espérate, a ver, Mille, dime. Esas son solamente excusas que se buscan, pero entonces quieren alegrarnos en ese momento. No, ven con la cara. ¿Estás bravo y yo no? No. Pero, ¿qué te gustaría? Y uno dice, ya va a pedir algo. Sí, exacto. ¿Por dónde vendrá? Y en la tarde se les olvida. Ahora, porque tú tienes que tener claro. El no. O sea, tú le vas a dar el consejo. O sea, sí. Es que él dice que no nos hacemos entender. A veces nosotros tratamos de explicarle qué es lo que pasó y sí las entendemos. Pero a veces nos ponemos, como dice la otra vez, en el idioma como los perros. Que entendemos lo que dice, pero no sabemos explicarlo. Pero, ¿cómo han llegado entonces? Yo quiero, a ver, a ver, ¿qué quieres decir? A ver, lo que no se vale es lo siguiente. Que toda la vida le echen la culpa a nuestras hormonas. Como si ustedes no padecieran andropausia. Andropausia. Si tú vienes y le preguntan, ¿estás enojada? Como mujer no digamos, no. Digamos, sí, estoy enojada por esto, por esto, por esto. Ese no es el punto, cambiar ahora lo que hacemos las mujeres. Aquí el punto es que el hombre tiene que entender por dónde venimos nosotras. Y yo lo que quiero saber es cómo llegaron al acuerdo para llevarse bien, porque están casados. Hacerse los locos y fingir demencia, siempre. Porque en eso jamás, jamás el hombre va a querer entender y siempre se va a hacer el loco. Y las malas siempre vamos a ser nosotros. A veces el idioma de los ojos también es importante. Por ejemplo, Mirla ya sabe, ella ya sabe que cuando me mira cómo es el idioma, yo estoy así. Ah, cuando nos queremos ir, yo le hago una seña, yo. ¿Cuál es tu mirada? Ah. Y ellos hacen la Matrix. Yo hago, porque a veces no veo de lejos. No, a veces no lo tengo, no puedo ver de lejos, yo puedo descifrar la seña. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que lo principal es en ese momento decir, ¿y qué me quieres decir con los ojos, verdad? Bueno, mire, fíjense que es justo culpar a los hombres por entender lo que no les dijimos con claridad. La encuesta dijo que el 58% de personas... ¡Bravo! 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 El 42% dijo que nosotros nos ven muchos hombres, por cierto. El 42% votó y fueron puros hombres. Es más, voy a dar una cátedra para que aprendan a entender las mujeres. Gracias por estar con nosotros.